Música El pasado lunes 3 de agosto se llevó a cabo en la sala del Consejo Superior de la Universidad Nacional Arturo Jauretche el acto de apertura y presentación del curso de actualización en políticas públicas municipales, el municipio del futuro. Contó con la presencia del rector de la UNAJ, licenciado Ernesto Villanueva, el intendente municipal de Florencio Varela, Julio Pereira, los diputados nacionales doctor Carlos Kunkel y la doctora Graciela Gianetacio de Zayet, quien es la coordinadora del curso. En materia de capacitación y formación, como en tantas otras cosas, Jauretche es pionera. Es la primera que está trabajando en la capacitación de agentes que se desempeñan en una municipalidad, concretamente en dos escalones bien diferenciados que eran administrativos y técnicos profesionales. El curso tiene como objetivo generar un espacio de formación y capacitación necesarios en nuestra comunidad, apuntalando estrategias de formación de funcionarios, técnicos y decisores políticos vinculados a la gestión local y municipal. Es importante destacar que será dictado y coordinado por docentes de nuestra casa de estudios. Una relación estrecha entre universidad y el conjunto de la sociedad. Nosotros desarrollamos la UPAMI con los adultos de tercera edad, fines, para aquellas personas que no han tenido acceso al secundario en su momento. Tenemos una relación estrecha con el mundo secundario y en este caso lo que sí hacemos es una relación con los funcionarios del municipio. Nosotros somos un grupo de docentes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que estamos muy comprometidos y que esperamos que esto que hoy se hace público y que empiezan las clases el martes 11, exactamente, a las 8 de la mañana, martes y jueves de 8 a 10, bueno, sea fructífero para los varelenses, porque a esto tiende a darle capacidad, es darle más elementos, más herramientas, más conceptos, nuevas visiones. Del concurrido acto participaron docentes y alumnos del curso, miembros del Consejo Superior, autoridades de la UNAJ y del municipio de Florencio Varela. ¡Gracias!